Hola chicos estamos en un nuevo video acá en este juego de fuerza que ya lo probamos se acuerdan en el primer video jugamos a levantamiento de pesas 5 y hoy estamos con la segunda parte, 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 parte y hoy vamos a hacer, hoy vamos a hacer musculos y vamos a pedir contra a Vectus a ver si le ganamos porque Vectus rechazó su juego, levantamiento de pesas 3 y es de 4 así que vamos a matarlo ¿Le parece? No, no se, no está, no se no se, no se no se, no se acá está Vectus 1,2,3 ya no salto nada muere 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 tú eres inmortal Vectus perdón pero que fuerte que un culazo que resistente toma no 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 escapó escapó mata una vectus matalo matalo o te mato a ti no me lo maté bueno vectus tendré que matarte toma ni siquiera te saco vida solo te saca 419 de vida basta no te saco nada vamos esto tiene que ser lo más fuerte yo creo que no es nada no es ni efecto ni ataque ni nada oh ahí está y ve el chico ese creo que se me puede notar así que es muy poderoso así que no lo voy a matar acá está vectus acá está vectus yo voy a hacer ejercicio y voy a ver si está ahí y se va a matar o no no se fue la partida se fue la ronda si no lo voy a matar si no lo puedo matar lo mataré yo a puños que duro que duro que duro no creo que me voy a quedar dos días jugando a este juego para matarlo toma 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 joder solo fue el pelle saco mucho vida pero pero mire acá si toco acá si toco acá lo del inventario y le golpeo no le hace nada con este espadón con esta explosión ni no le hace ni ni le saca ni le saca vida ni vida le saca solo lo empuja le saca un poquito de vida pero nada pero nada de nada hace esto no eso no eso no eso no eso no ahora si me la pasa a cagar ya está cagado está cagado de miedo bueno está cagado de miedo ya como te moriste ya está muerto ya está muerto niñá 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 por saco tomar por saco Toma, posa, go No, 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 ella no puede matar a mí Siempre con eso te ocurra moverte de ahí Porque si no te mato Le quedo como pata ¿Te da miedo? ¿Te da miedo yo? ¿Te da miedo? Muere, muere Toma, toma Toma Que difícil es Me maté Me han matado, tío Es pequeñino Me quiero matar, me quiero matar En serio Es fatal esto Creo que va a ser fatal Muere No le saco mi vida 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 ¿Qué pelea? ¿Cómo con esa camisa acá? No ¿Qué dice? ¿Cómo agrando esto? ¿Cómo agrando? ¿Cómo agrando esto? Acta Bueno, volvimos Nada más que un tipo nos quiso matar Y ahora Y ahora lo vamos a matar O sea, no le saco mi vida a nadie No le saco mi vida O sea, si maté a Victu ¡Sos poderosísimo! No puede ser No puede ser No, esto es injusto Todos me matan Quiero pelearles Pelear Pero ellos también quieren pelea Ellos también quieren pelea Van a aprender pelea O sea, pasas por ahí Tranqui ahí Ahí Pero ahí Él te mata No, esto se da Ya me das para apagar Se da para apagar Me das para apagar Ven acá o te mato Ven acá Ven acá Ven acá Te voy a matar Mira, también te mato a vos Mira, mira, cómo mato a este ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Es mío Es mío Es mío Es mío Es mío ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees también tú? ¿Qué me dejó la mandarme? ¡Gay out! Esta Vectis lo mato No, gracias, no me lo puso Voy a matar What the fuck? El Jedi Pensó que era un fantasma Ahí está De su fuerza No sé cómo tengo tanta fuerza Pero pongo tanta fuerza Que no, chavales No, chavales No, chavales No, chavales Ya los maté Ya los maté Ya los maté Ya los maté ¡Está pegando! Joder, tío ¿Quién crees? Bueno, ahora tienes una poca vida de... 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 ¿Está pegando? Me estás pegando Puf, 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 puf así que vamos a agarrar más fuerza primero joder, ya se cayó el otro no manches, ni siquiera agarraron mi fuerza, pero ya se cayó vamos a tirar a este chico nos está pegando no, 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 no si no no, yo tiré y en vez de eso lo rematé y lo rematé está pegando, ¿quién me está pegando? por atrás y no vuelvas Te dije que no vuelvas Si no es un malentendido Todo es malentendido No me está haciendo ni afecto Pequeño y mi Pero no se me está sacando vida Si yo corro Yo me doy No me dejan ni caminar No me dejan ni caminar Quieren matarme No quiero estar en paz Sinmigo Sinmigo Y ahora si quiero recordar De mi Una pesa Y ahora Se está jugando con este juego Tiene super poder Y Está crema malísimo De mi está crema malísimo ¡Puedo decir antes! 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 ¡Chico! Si les enoja esto Pues no la vean oh dios chai chai cuando invitan a rey y pilote fíjate fíjate no no adiós adiós y si te ocurra te acercas a mi ahora te voy a pegar con un músculo tengo un músculo soy muy fuerte no sé con la fuerza pero tengo demasiada fuerza con un músculo Pero intento que haya alguien. Ah, que quiero. Ok, oh. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? A ver, a ver. ¿Me he ido? ¿Ya? ¿Recuerdan un chico que en el video? ¿Y si parecía mucho? ¿Y si? Yo con muchos likes. No, creo que es ese. ¿Qué crees? ¿Me quiero sacar toda la vida? No, no, no. Ahora voy a quedar. ¡Oh! Todos afuera. Afuera, 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 afuera. No. ¡Aguara! Ok. Nadie se va afuera. ¡Para por supuesto! ¿Está bien, sé de acá o más por los dos? Pues, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me hice una gran cosa que no tenía que hacer, chicos, pero... En el computador de mi papá, quizá algo que no tenía que hacer, pero bueno. A ver, tú se va. No sé, no te vas a ir a mi lado. No te vas a ir a mi lado. Bueno, bueno. Tres. ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Pla, pla! ¡Pla, pla! ¿Puedes suficientes? ¡Pla, pla! ¡Ah! ¡Pla, pla! ¡Pla, pla! mejor, güey. Te falta fuerza, güey. Me pegaste. Yo paso por pegarme. Toma, 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 toma. ¿Sabes? ¿Qué le pasa? Me pegaste. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Acuérdense de suscribirse Y chau